¿Qué es lo que hemos visto y que sí estamos muy contentos es que algunas leyes que se han aprobado en la legislatura están empezando a dar resultado a la hora de los delitos, como por ejemplo la prisión preventiva. Nosotros hemos visto con satisfacción ver en ese índice algo que veíamos viendo que a lo mejor los delitos eran mucho más graves, mucho más duros a la hora de cometerse, con algunas leyes, con algunas acciones directas por parte de la justicia, hemos visto que eso ha ido disminuyendo. No queremos hondar mucho en el tema porque vuelvo a decirle, la verdad que para nosotros es un tema la seguridad, todos los que tocamos el tema de seguridad sabemos que es muy fluctuante y que lamentablemente mucho depende también de la justicia. Entonces nosotros hoy en seis meses de aplicada la ley, al principio vimos poca reacción, hoy vemos mucha reacción y vemos incrementada la gente detenida y que espera el proceso detenido. Esto a nosotros nos viene bien, gente con muchos antecedentes. Quiero diferenciar las cosas porque por ahí se toma a todo en lo mismo. Hay personas que a lo mejor por primera vez tienen algún problema, no tienen que tener el mismo trato a aquellas personas que nosotros creemos que tienen antecedentes reiterados. Digo, hay gente que dice, ¿por qué este quedó libre? ¿Por qué...? No, no, la verdad que cada caso tiene su situación. Hay gente que tenía 16 causas por lo mismo, 16 causas por el mismo hecho y estaba en libertad esperando el proceso en libertad. Nosotros decíamos que esa persona que tenía reiterancia, que había un hecho de manifiesto de cometer delito, tenía que estar el proceso de esperarlo dentro de la casa. Eso es lo que está pasando.